Baronesa, te llevas una gran victoria, una gran máscara de uno a un miembro de una dinastía muy grande. La verdad, mira, estoy súper contenta, estoy más tranquila, me hubieran visto hace minutos, lloré, grité, ya no sabía si correr y decir que me llevé el triunfo de una gran dinastía, tú lo acabas de decir, Bruno Alvarado, que nunca anda solo, que hoy me quedó claro que nunca anda solo, pero igual, aunque se haya metido su primo, el triunfo por mío, y Baronesa se lleva la máscara de muñeca de plástico. Una lucha muy difícil, ya que tuviste que remar contra corriente desde el comienzo de la lucha, quisiste sorprender y fuiste la sorprendida. La verdad, sí, la verdad, quise ser muchas sorpresas, se llevaron, la gente ahora sí que se fue con un gran favor de boca, perdón, de boca a las mujeres podemos, y la verdad, a lo mejor no, al principio no fue el resultado que yo quería, que la gente me apoyara, la gente estuvo así, se dividió la arena, Arna López Mateo se llenó, gracias a la promotería que hizo esto posible, la verdad, pues esto va a llegar hasta donde tenga que llegar, esto no acaba, vamos por la venganza, sea cual sea el resultado, nos dijeron que vamos por la venganza, yo sé que muñeca viene más enojada, con más coraje y larga que nunca, pero porque siento preparada, y a pesar de que dije que iba a sorprender con muchas cosas, yo fui la sorprendida con la máscara. ¿Y a qué le dedicas esta victoria? Mira, esta victoria va para mi cirujano, yo se lo dije a él cuando salí de cirugía, gracias a ti, hoy estoy aquí luchando, me hizo mi cirugía de mi bra, de mi codo, la verdad, estoy contenta, aparte de mi cirujano va para la gente que creyó en mí, mi familia, para empezar desde la promotoría de aquí, para arena nacionalista, y para todos los que han creído y los que no. Una máscara muy importante, son parteaguas en tu carrera. La verdad, sí, ahora sí que marcan para mí, para ella, la carrera, ahora sí que se van a abrir muchas puertas, y es una máscara súper importante, viene de una gran dinastía, te lo vuelvo a decir, y desde hoy crece esta rivalidad entre yo y ella, y pues donde nos quieran ver, aquí estamos, y nos vamos a partir de la madre como hoy lo viene. Muchas gracias.